Francisco de Matabela, presidente de la Corte de Constitucionalidad, dio a conocer la decisión de ese organismo en torno al amparo planteado en contra de la decisión presidencial de declarar nomgrato de expulsar al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez. A ese respecto informó que se había otorgado en forma definitiva dicho amparo en favor del jefe de la CICIG. En relación a la acción de amparo presentada por el señor procurador de los derechos humanos de la República de Guatemala, abogado Augusto Jordán Rodas Andrade, el Tribunal Constitucional después de un exhaustivo análisis del caso resolviendo la petición que al respecto formuló en el escrito originario el solicitante del amparo, que fue el procurador de los derechos humanos, otorga el amparo provisional solicitado y como efecto de esa decisión deja en suspenso definitivo el acto que se señaló como reclamado y la decisión ahí contenida. El amparo volvió a ser votado de forma dividida, tres votos contra uno, siendo Francisco de Matabela, Gloria Porras y Buanerje Mejía quienes votaron en favor, en tanto que los magistrados Dina Ochoa y Neftalia Aldana razonaron su voto para votar en contra de la estancia del funcionario colombiano. Nuevo Mundo Noticias, Jorge Jiménez.